Te puedo decir que quiero cantar de los sucesos más que van No solo quiero cantar de los que cantan Que se culpan tus sueños, sueños de amor De los sueños de amor, amar y hacer más que van Y de vida multiplicando se van Multiplicando se van La vida y el amor De los sueños de amor De los sueños de amor Multiplicando se van